cocinamos a fuego lento dulce de membrillo en crossbow los ingredientes lo podéis encontrar al final del vídeo o en la cajita de información cuando terminéis de ver el vídeo no olvidaros de suscribiros y darle a la campanita para no perderos ninguna de mis recetas lo primero que tenemos que hacer es lavar muy pero que muy bien nuestros membrillos es para quitarle esa pelucilla tan desagradable que tiene en la piel y nos puede estropear nuestro dulce de membrillo yo he utilizado un kilo de membrillo para hacer nuestro dulce de membrillo y se le añade el 80 por ciento de azúcar le hemos puesto 800 gramos cuando hayáis lavado bien todos los membrillos tenemos que secarlo también muy bien vale sobre todo para que a la hora de pelarlo pues no sea más fácil pelamos todos los membrillos en mi caso un kilo que como veis aproximadamente son unos seis o siete membrillos depende del tamaño el membrillo tiene arrugas entonces siempre se le queda un poco de piel no pasa nada como está bien lavado no pasa nada que se quede ese poquito de piel lo que sí os tengo que decir que tengáis mucho cuidado porque el membrillo es un fruto muy duro y podéis cortarlos Mirad, si tenéis un pela patata, que es fácil, se pela con el pela patata, mucho mejor. Lo vais pelando y luego en las arruguitas, como yo os digo, podéis quitarle con el cuchillo. Partimos el membrillo por la mitad, luego en cuartos y le quitamos el corazón y las pepitas que tienen dentro. Lo vuelvo a repetir. El membrillo es un fruto muy duro y tenéis que tener mucho cuidado porque os podéis cortar. Ya solo queda cortarlo en cuartos, en trozos que no sean ni muy grandes ni muy pequeños, como estáis viendo ahora mismo en el vídeo. Como veis, el membrillo es como la manzana. Con el paso del tiempo, se van escureciendo. Podéis ponerle un poquito de limón, como yo hago, pero tampoco pasa nada. Añadimos a nuestra olla crossbow nuestro membrillo que ya lo hemos lavado muy bien, lo hemos pelado, le hemos quitado el corazón y las pepitas, lo hemos troceado y le añadimos también el azúcar y el zumo del limón. Luego solo queda mezclarlo todo muy bien. Tapamos, ponemos a temperatura alta ocho horas. Esto es pasado cuatro horas. Como veis, tiene bastante líquido. Tenemos que tener nuestro dulce de membrillo cuatro horas tapada y cuatro horas destapada, ocho horas en total. Una vez que haya pasado el tiempo, así es como quedaría. Ya sabéis, cuatro horas tapada y cuatro horas destapada, ocho horas en total. Ya solo queda batirlo todo muy bien hasta que nos quede un puré muy fino. Aunque veáis que tiene un montón de líquido, no pasa nada. No va a hacer falta. Os lo puedo garantizar. Porque si no, se quedaría el dulce de membrillo demasiado compacto. Ah, y otra cosa que quiero comentaros es que tengáis mucho cuidado cuando salpique la batidora, porque quema y mucho. Ponemos nuestro dulce de membrillo en un recipiente rectangular o redondo, el que tengáis. Si es de plástico, mejor cuidado con los de cristal, porque con el calor puede estallar y es muy peligroso. Como veis, con un kilo de membrillo y 800 gramos de azúcar, sale bastante dulce de membrillo. Podéis ponerlo en un recipiente más pequeño y regalarlo, que es lo que yo hago. Ya que hago, hago bastante y regalo para mi madre, para mis hermanas, amigos. Cuando lo tengamos en el recipiente, movemos un poco, le damos unos golpecitos para que salga todo el aire y se quede liso, liso, liso. Dejamos que se enfríe y luego lo metemos en el frigorífico hasta el día después. Cuando ya haya pasado un día, podemos desmoldarlo tranquilamente y disfrutar de este delicioso dulce de membrillo. ¿Cómo os gusta a vosotros comerlo? A mí me encanta con un trozo de queso. Me da igual que sea fresco o que sea curado, pero así me encanta comerlo. Si te ha gustado mi receta, regálame un like. Me encantaría leer tu comentario. Y no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas. No te pierdas nada de Cocinando a Fuego Lento. Sígueme en todas las redes sociales. Los enlaces los tienes en la cajita de información.